Sale pues, vine desde Madera, California con el compa Fresh Music, saludazos Una rolita pues que dice Me entierro sin ti, la máxima generación para todos ustedes Y dice más o menos así Chiquitita Qué triste es pensar Que un día me vas a dejar solito en esta vida Y no voy a saber qué hacer Yo trato de hacerte feliz Con mi guitarrita y también mi sombrerito puesto Yo quiero que tú estés feliz Amorcito Ya no estés triste Tú sabes que yo no quiero otra Y la única eres tú Verga Mucha gente nos ha criticado Hay que taparle la boca con hechos Y enseñarles que si nos queremos Yo trato de hacerte feliz Con mi guitarrita y también mi sombrerito puesto Yo quiero que tú estés feliz Amorcito Amorcito Ya no estés triste Que tú sabes que yo no quiero otra Y la única eres tú Yo trato de hacerte feliz Amorcito Amorcito Yo trato de hacerte feliz ¡Heikin!